Ajá, ajá, pa' que se sienta, oh shit, demasiado de mal salary and different life, ¿me entiende? Millones de rap, black, nice, music, no quiero bautarme jamás y nunca voy a dejarme el bicho, tienes que mamar, 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 el bicho tiene que mamar, menos que hablarme, dudo mucho que te salve, nigga, Real G fan, nigga, quemando la avenida, voy pa' arriba, porriba, quemando la avenida, quemando la avenida, voy pa' arriba, ¿me entiende? El mejor es real y se ven todita, hermano, evita No busca que el cerebro te derrima Te da pa' cabrón, tú te pongo bajo presión Por más que tú fronteas y yo soy la conexión Rey de la extorsión, aquí no va a haber discusión Aquí te vas con los panchos, terminas en depresión Seguimos activados, de norte, sur, de este, oeste Mis enemys lo encuentran navegando por la fe Navegando por el flow, por la lírica Bella Carlos, AK47 distribuye las maracas tan tranquilo Yo te meto fuego, no vacilo, se te va el lilo Te meto candela y me empaví Hay mucho cuerpo en el área, ponle laser pa' que se entre Por qué el hijo de puta, por ti dile Si quieres no te limites, pero cabrón te he puesto grip Y cuando me veas de frente, no vengas a bajarme El ciber, puchi, pluma, el ñaco vende las vacunas Te vendemos el tardillo pa' la vena de la pura Pa' que sepas, tú me escuchaste, wey Que pa' racharte en la calle, pa' nosotros es un mama Y se mueren por ley, sin dar mucho vocablo El rifle que yo tengo por dentro, tiene el diablo Se está poniendo malo y se va a poner peor Cuando yo te mandé candela por su rútero Seguimos el vapor, cabrón aquí en la 10 de a cero Te va a poner el cerrucho como papo el candicero Me matan tú o te mato yo primero y que se joda todo Porque hay guerreando es que muero No quiero pa' untarme jamás y nunca voy a dejarme el bicho Tienes que mamar, 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 mamarla, el bicho Tienes que mamar, el bicho ¡Ajá, ajá! Pa' que se sienta Oh, shit Demasiado a buen salario En Giflithe ¿Me entiende? Millones de reglas Black News Music No quiero bautarme jamás Y nunca voy a dejarme el bicho Tienes que mamar Tienes que mamar, tienes que mamar, tienes que mamar, tienes que mamar. Y los demás tocan del y me empa a huir. Hay mucho cuerpo en el área, ponle laser pa' que se entre. Soy piel, hijo de puta. Por ti, dile, dile. Si quieres no te limites, pero cabrón te pongo gripe y cuando me veas de frente no venga a bajarme. Percibe el puch y pluma, el ñaco vende las vacunas, te venden fuerte al lío pa' la vena de la pura. Pa' que sepa, tú me escuchaste, güey, que pa' racharte en la calle pa' nosotros es un mama. Y se mueren por ley sin dar mucho vocablo. El rifle que yo tengo por dentro tiene el diablo. Se está poniendo malo y se va a poner peor. Cuando yo te mandé candela por esos rúteros de acorce y mueva por cabrón, aquí nadie es de acero. Te va a mover el serrucho como papu el candicero. O me matas tú o te mato yo primero y que se joda todo. Tienes que mamar, 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 mamar. Tienes que mamar, tienes que mamar, tienes que mamar. El bicho tienes que mamar, menos que hablarme. Dudo mucho que te salve, nigga. Real G, fan, nigga. Quemando la avenida, voy pa' arriba, pa' arriba. Quemando la avenida, quemando la avenida, voy pa' arriba. Me entiende un día. Me ahora en día dice, ven toita, hermano, evita. No busca que el cerebro te derrima. Te da pa' cabrón, tú te pongo bajo presión. Por más que tú fruteas, aquí yo soy la conexión. Rey de la extorsión, aquí no va a haber discusión. Aquí te vas con los panchos, terminas en depresión. Seguimos activados de norte, sur, de este a oeste. Mis enemys lo encuentran navegando por la peste. Navegando por el flow, por la lirica, bella, calo. H-47 distribuye las maracas, tranquilo. Yo te meto en fuego, no vacilo. Se te va el lino.